Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, estamos ya muy cerca de terminar de hablar, de comentar todo esto que tiene que ver con Daniel Sancho, realmente tras las últimas pruebas forenses donde dicen que no ha sido ningún accidente, que realmente Edwin Arrieta dejó de vivir tras el corte del cuello que le hizo Daniel Sancho, pues sinceramente creo que todo está dicho, ¿no? Pero si es verdad que hay que comentar una serie de cosas que están saliendo, sobre todo de la policía de Tailandia, que creo que son bastante interesantes, por ejemplo, acaba de decir que nunca antes había visto un corte tan limpio y meticuloso en un suceso como estos, ¿no? Como que lo hizo concienzadamente y lo hizo con mucha tranquilidad y frialdad, es algo llamativo, es algo cruel diría incluso y que demuestra hasta donde Daniel Sancho fue precisamente capaz de llegar Por otro lado, la policía también ha comentado de que si se quiere evitar la pena de muerte, tiene que él mismo declararse como culpable, ¿no? Que eso allanaría las cosas y le pondrían pena de cárcel, con eso en 8 años estaría en España Eso sí, mientras tanto estaría en una de las peores cárceles del mundo, la cuarta peor, donde los derechos humanos prácticamente no existen Y donde están solamente condenados de sangre, que se dice pronto ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse Un beso enorme y chao chao